y ya lo manejen esta rafael rafael vamos a hablar cómo hacer que la luz que tiene dentro que es una parte del creador porque el alma es una parte de hash ilumine tu vida o sientas que está avanzando espiritualmente cómo hacer que esa luz interna brille y salga afuera eso vamos a dar hoy ya lo manejen a mi mamá que me está viendo buenas noches lo que vamos a ver de noche buenas tardes lo que va por la tarde y buenos días lo que me va a ver de día salón agarró salón a todas las personas que nos están viendo por favor compartan el vídeo hay un botón ahí en su pantalla que dice compartir vamos a dar varias explicaciones a nivel de primer grado para hacer que la luz que tenemos dentro brille a veces queremos escuchar cosas bien bonitas que nos sintamos conectados pero escuchamos esas emociones y la vez que terminamos de escuchar el chiburro el vídeo o la canción que estamos escuchando se nos va todo al piso y a veces no podemos permitir vivir de emociones tenemos que vivir la realidad y la realidad que este mundo es un mundo que haber situaciones que va que van a oponerse a que esa luz interna esa alma santa que tienes dentro dentro de ti brille ahora vamos a explicar cómo hacer que eso brille vamos a poner varios ejemplos el primer ejemplo que vamos a poner es vamos a poner que tenemos una fruta una manzana o mejor una naranja una china como le dicen en otros países latinoamérica cómo hacer cuando queremos comernos una naranja o una china hay que quitar la cáscara esa clipa esa esa cáscara esa cáscara que está por encima de la naranja hay que quitarla para comerse la naranja igual es en nuestra vida para hacer que esa luz interna esa alma santa que tenemos dentro de nosotros brille tenemos que sacar esa cáscara o esas cosas que impiden que la alarma brille es un ejemplo otro ejemplo que vamos a dar ahora es una dieta vamos a poner que estamos en una dieta y queremos rebajar de peso ahí tenemos ciertas libras o kilos de sobrepeso y queremos rebajarlo y vamos a comparar esto con nuestro proceso espiritual y el error tan grande que estamos cometiendo y esto nos atrasa y no nos deja ver que nuestra alma está brillando pero a veces queremos verlo todo tan rápido queremos flotar ya queremos del ángel vamos a aplicar ahora bien cuando estás en una dieta y quieres dejar libras perder libras o perder kilos de sobrepeso va a comenzar a eliminar esas cosas que tú sabes que no te ayudan a perder peso ejemplo los dulces las tortas la soda los refrescos el exceso de pan el exceso de carbohidratos tú empiezas a eliminar eso lo mismo es cuando tú quieres subir espiritualmente y quieres que la luz de tu alma brille tú vas a comenzar a sacar de tu vida esas cosas que te impiden hacer que tu luz brille y esas cosas se están trabajando poco a poco como una dieta de la noche a la mañana tú no vas a perder unos kilos o unas libras de sobrepeso es un proceso una dieta las personas que están en dieta sabe que tienen que pasar la hambre que se van a acostar con hambre se van a levantar con hambre van a comer pocas porciones de comida lo mismo es en lo espiritual tienes que dejar de hacer ciertas cosas que antes hacía o que llevaba toda tu vida haciendo y ahora tienes que eliminarlo pero sabes que cuando estás en dieta el proceso de dejar o controlar esa ansiedad por comer más o dejar de comer dulce es algo que tú vas acostumbrando tu estómago poco a poco a que el estómago se cierre un día puedes comer menos otros días puedes comer más al otro día vas a sentir un vas a sentir más desespero más ansiedad por comer al otro día vas a estar más tranquilo lo mismo en el ámbito espiritual algunos días vas a poder pasar las pruebas el otro día no vas a poder pasarlas pero aquí está el error que cometemos queremos comenzamos una dieta y queremos que en una semana ya hagamos pedir hagamos perdido 10 kilos 10 libras que se vean los abdominales que se vean todos los músculos y eso no funciona así lo mismo en el ámbito espiritual empezamos una una dieta espiritual a soltar esa y a romper esa cáscara o esa clipa que cubre nuestra alma que nos están pidiendo sacar nuestro potencial y queremos ya hoy empezar y ya mañana ver unos resultados drásticos queremos ver que somos santos y tienes que extender que al igual que una dieta esto es un proceso de tiempo conlleva una cantidad de tiempo una cantidad de esfuerzo un sacrificio vas a tener unas recaídas ejemplo cuando estás en una dieta llevas una semana dos semanas comiendo bien pero ves una torta o un bizcocho dependiendo de donde es el país que hablen de habla hispana o ves dulce y ese día no pasaste la prueba te comiste una dona o te comiste una torta y ahí comienza el recargo de conciencia pues comenzamos a auto juzgarnos que ya había avanzado tanto que mira como volví para atrás tienes dos opciones o te lamentas que sigues comiendo dulce y no avanzaste o ya comiste el dulce y empiezas de nuevo en la dieta empiezas de nuevo el servicio a jen empiezas poco a poco no vas las libras no las vas a bajar o los kilos no los vas a bajar de la noche a la mañana el camino espiritual o esa meta espiritual que tanto ansiamos llegar no vas a llegar de la noche a la mañana hay mucho sacrificio como estaba explicando como dije que iba a dar un ejemplo de primer grado para que se entienda llevas años haciendo ciertas cosas que no las puedes dejar de la noche a la mañana lo mismo es que si llevas ciertos años comiendo una cantidad de comida y llevas acumulando grasa no puedes de la noche a la mañana eliminar toda la grasa te vas a tardar lo mismo es con el proceso espiritual llevas años acumulando cosas negativas llevas años haciendo cosas que no que las hacían mal pero nadie te había enseñado que se hacía mal y ahora estás aprendiendo y en ese proceso de esa dieta espiritual de hacer que tu alma brille vas a tener recaída y tienes que saber que eso es parte del proceso pero ya porque tuviste esa caída espiritual o en la dieta física comiste ese dulce que tanto deseaba que llevabas semanas ahí lo mirabas pasabas por la tienda veía las donas y decían no me voy a aguantar estoy en dieta otro día veías el mismo dulce me voy a aguantar estoy en dieta y pasaron dos semanas tres semanas un mes veías procesos veías que estabas bajando peso y al mes te comiste el dulce pero si te echas a llorar porque te comiste el dulce perdiste ese mes que tenías atrás porque vas a seguir comiendo dulce pero si te levantas y te haces más fuerte de esa caída vas a poder seguir avanzando y vas a poder seguir botando esa cáscara espiritual que haces esa clipar que cubre tu alma que brille esas son nuestras malas características nuestros malos rasgos que eso incluye la ira la pasión sexual el mal habla la chonjará para las palabras todo tipo de malas características que cada cual sabe que es lo que está haciendo mal son lo mismo es eso tú vas en un proceso poco a poco poco a poco pero como dije el error que cometemos todos es que queremos de la noche a la mañana todo fácil y ese es el problema que tenemos ya lo manejen a los que nos están viendo por favor compartan el video nos seguimos ahora por aquí nos está viendo Chalón a mi buen amigo a Esther Esther dice por aquí lo que puedo leer porque así no me deja ver déjame ver si puedo que nos comenta lo que puedo leer por parte a mí me encanta mucho la paracha y todas las enseñanzas del judaísmo pero se me dificulta mucho rezar lo que puedo ver es eso porque no me deja ver más nada en la pantalla de mi teléfono ejemplo esa cosa que está diciendo Esther se le dificulta mucho rezar poniéndolo en perspectiva de lo que estamos hablando si no llevas una vida haciendo ejercicio cuando comienzas a hacer ejercicio se te va a ser difícil hacer un patrón de ejercicio y conlleva muchos sacrificios y mucho esfuerzo y muchas peleas internas para establecer el patrón de ejercicio diario y de preparar preparar tu mente tener fuerza física fuerza moral para seguir el ejercicio lo mismo es en esto de rezar si uno no lleva toda la vida rezando incluso si lleva vamos a pensar primero que no llevas toda la vida rezando y después vamos a dar ejemplo de que llevas toda la vida rezando vamos a ejemplo que llevas toda la vida sin rezar de la noche a la mañana no podemos pretender rezar todo lo que hay que rezar hay que ser realista porque no lo vas a poder hacer porque no estás acostumbrado es un proceso poco a poco y Hashem sabe esto Hashem lo sabe lo mismo es que si llevas toda la vida rezando se te va a volver una monotonía y tienes que reinventarte y buscar fuerzas nuevas internas para seguir rezando todos los días lo mismo que estamos explicando del ejercicio llevas toda tu vida haciendo un ejercicio ya te vas a cansar tu cuerpo se acostumbra y el ejercicio ese que llevas el mismo tiempo haciendo tienes que reinventarte y cambiar el ejercicio porque tu cuerpo se acostumbró lo mismo es en lo espiritual las cosas que haces espiritualmente te funcionan ahora pero mañana o pasado no te van a funcionar eso tienes que reinventarte y buscar nuevas fórmulas para lograr estas metas espirituales por aquí por aquí nos ve a Estel a Norma a Ángeles de Puerto Rico a Juancho Shalom a a un de Ley si le y bien a Diana a Ana a mi mamá a Mende a Alma a María a Loida Shalom Loida ok ¿y quién más por aquí? a Nemia Shalom a todos ok eso es como estaba explicando el problema que tenemos es y todos cometemos el error es que queremos las cosas ahora y el la razón por la cual ahora vamos a unir esto por la razón por la cual estamos tristes en depresión en melancolía ¿por qué te desespera? ¿por qué pierdes el control? ¿por qué te revelas? ¿por qué eres ingrato? ahora vamos a unir todo lo que hemos hablado con estas malas características vamos a unir esto ahora y es bien simple entonces resume en esta oración queremos ver los resultados ahora queremos que todo lo que nos logramos queremos nos proponemos las metas que queremos hacer queremos verla ahora queremos queremos empezar un ejercicio y al otro día estar ya en forma queremos hacer una meta espiritual y al otro día lograrla queremos pedir una oración a Hashem y al otro día tener la contestación que abramos la puerta y está la respuesta ahí cuando se abra la puerta es más vamos todavía más queremos levantarnos a la cama y que miremos para el lado y queremos la respuesta ahí de la contestación a la oración que me pedimos y como el mundo no funciona de esa manera a veces vienen rápido a veces se tardan nosotros nos desesperamos porque queremos ver las cosas rápido y ahí vienen todos los problemas como les dije que lo voy a repetir de nuevo depresión melancolía depresión ira tristeza mal humor una carga negativa que sentimos en los hombros que no la podemos soportar que caminamos afuera como zombies y es porque nos estamos desesperando queremos ver las cosas ahora y ahí está el problema de todas nuestras tripulaciones es que queremos ver las cosas ahora rápido como si fuera magia si entendiéramos que todo en la vida lleva un proceso vamos a coger la vida un poquito más suave y no vamos a estar en tanto estrés y en tantas preocupaciones vuelvo y repito si entendiéramos porque lo podemos decir porque ahora todo el mundo hay una no se puede decir esto un movimiento que todo el mundo dice todo es para bien todo es de Hashem cuando el problema no es de ellos si es de otra persona todo el mundo si Baruch Hashem todo es para bien pero cuando el problema es de nosotros no es Baruch Hashem depresión tristeza ira melancolía nos ponemos mal humor nos revelamos contra Hashem no solamente decirlo por la boca hay que ponerlo en práctica y entender que todo lleva un proceso y todo lo que te propongas en tu vida es poco a poco hay a veces que Baruch Hashem se da rápido hay a veces que Baruch Hashem se tarda y hay a veces Baruch Hashem que no llega porque él sabe lo que hace él sabe lo que es mejor para nosotros voy a dar otro ejemplo más siguiendo el tema este de las dietas si una persona rebaja mucho peso kilos o libras de un cantazo o bien rápido es perjudicial para su salud y si estaba en mucho sobrepeso hay partes del cuerpo que no quedan igual eso es lo mismo como es en lo espiritual si tú quieres si tú avanzas muy rápido espiritualmente no estás listo para eso y la sobreabundancia de luz te va a hacer daño Hashem sabe a veces por qué no dan las cosas la clave es entender que todo lleva un proceso y que lo vas a poder lograr se va a poder hacer pero eso con mucha paciencia mucho esfuerzo mucho sacrificio muchas caídas muchas subidas esto es un proceso si tú tienes esto en mente tú estás listo para afrontar la dieta espiritual o el proceso de hacer que tu alma brille y lograr que lo mejor de ti salga hacia afuera pero si tú estás si tú quieres hacer esto de la noche a la mañana hay que ser realista y lo que vas a pasar son muchos dolores de cabeza y vas a entrar en una depresión tristeza melancolía malhumores rebeldía vas a estar día sin hacer nada porque te vas a revelar pero si entiendes que es un proceso lo vas a poder lograr así funciona este mundo este es un mundo de acción tenemos que hacer Hashem está al control de nosotros Hashem nos está cuidando y nosotros tenemos la potestad y la fuerza para lograr lo que nos proponamos tenemos que tener fe en Hashem y muy importante fe en nosotros mismos que no la tenemos la realidad es que nosotros no tenemos la fe en nosotros mismos dudamos mucho de nuestras cualidades dudamos mucho de nuestro potencial dudamos mucho de lo que podemos lograr vamos a tener fe en nosotros no caer en arrogancia saber diferenciar entre fe en nosotros y la arrogancia un balance tener fe en nosotros que si hacemos una diferencia que si podemos lograr nuestras metas y vas a ver como todo se va a dar y como vas a poder hacer que la luz dentro de ti brille Shalom Alejem buenas noches aquí ya son tarde aquí son las 11 y 15 de la noche vamos a estudiar un poquito más antes de acostarnos hablen con Hashem les recomiendo que hablen con Hashem aunque sea un minuto o dos minutos y pueden hacer más tiempo antes de acostarse y habla con Hashem piensen cogen las cosas con calma no se desesperen yo sé que no es fácil que pedimos tantas oraciones y a veces no las sentimos contestadas sigue orando sigue hablándoles a Hashem y si ven el último video que hice esta semana explico cómo orar correctamente para no entrar en el rol de demandarles a Hashem que nos contesta algo so todo lo bueno mañana es Shabbat Shabbat Shalom mañana hacemos el video antes que empiece Shabbat de la Parashah de la semana voy a mencionar un lado de la Parashah de esta semana y como esto termino la Parashah de esta semana comienza Hashem diciendo Muche le dice al pueblo ¿qué es lo que cuál es el castigo de la idolatría? en la Parashah esta semana la Parashah empieza ¿cuál es el castigo de la idolatría? y eso lo vamos a decir mañana en el video de mañana y es un castigo bien grande lo dejo con eso estudié un poquito la Parashah mañana hablamos del tema Azaco Baruch buenas noches y por favor Kualon con calma no se desesperen aprendan a esperar que todo llegue a su tiempo para hacer que nuestro potencial llegue en sí hay que ver un proceso de sacar lo mejor de nosotros que eso va a pasar pronto con mucho trabajo mucho esfuerzo que Hashem nos bendiga y nos proteja y nos ayude a llegar a nuestra meta Azaco Baruch y buenas noches y nos vemos en el próximo video